En el día de ayer se llevó a cabo un taller de formación en igualdad de género con perspectiva de soberanía alimentaria. Estuvo a cargo de doña Lidia Gutiérrez, profesora de la Universidad Rural Paulo Freire de Ronda. El taller ha estado organizado por Ceres, Mujeres Rurales, Justicia Alimentaria Global, COAG, y financiado por la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales con la colaboración del Centro Municipal de Información a la Mujer de Pozo Blanco, donde se realizó el taller. El taller lo que hemos tratado es de definir qué entendemos por feminismo y luego hemos visto un poco las dimensiones de la vida en las que es importante que le pongamos una mirada feminista, como el lenguaje, como el cuerpo, como las relaciones de pareja, los recursos naturales como se usan, la agricultura como la trabajamos. Desde ahí hemos dado pinceladas por todas esas áreas desde la mirada feminista. Y luego hemos trabajado un poco sobre el papel que jugamos nosotras en el mundo rural como actoras y de manera participativa ellas mismas han ido diciendo cómo se ven en los diferentes ámbitos de la vida del mundo rural y como mujeres, tanto en las organizaciones como en los trabajos que desempeñan, como en las relaciones con la vecindad o con las familias. Y finalmente hemos visto algunos aspectos fundamentales para mejorar el mundo rural que tenemos y el mundo, tomando como referencia el modelo campesino y de soberanía alimentaria. Entiendo que es un taller dirigido a mujeres, ¿no? ¿Cuántas han podido asistir? Había como 20 mujeres. Estaba en principio organizado para Ceres, de aquí de Pozo Blanco, sin embargo han venido mujeres de otras asociaciones, alguna independiente e incluso alguna gente del instituto, chicas del instituto. Había como 20 personas o 22. ¿Qué has podido observar? ¿Cuál es realmente actualmente el papel que desempeña la mujer en el mundo rural? Bueno, yo lo que he percibido así, porque ha habido realmente… a ellas han intervenido mucho, han tenido muchas ganas de contar, de decir y además les he dejado espacio. Y bueno, hay una parte que ha tenido mucho peso en la sesión, que era el tiempo que le dedican, el tiempo y la energía que le dedican al trabajo doméstico y al trabajo de los cuidados, ¿no? Entonces, bueno, desvelar todo eso, hablarlo, comentarlo, pues ha sido algo, creo que importante para ellas, el poderlo compartir entre todas. Otro de los aspectos, ¿no?, que habéis tratado en el taller se refiere a la soberanía alimentaria. ¿Cómo definirías soberanía alimentaria? ¿Qué es, no? El tema de la soberanía alimentaria lo hemos tocado una pincelada, no nos ha dado tiempo a profundizar apenas, pero bueno, la soberanía alimentaria es un planteamiento que surge de los movimientos campesinos del mundo y que plantea el derecho de los pueblos a decidir cómo producir y cómo alimentarse. Y va completamente, está completamente enfrentado al modelo agroindustrial que predomina en la agricultura y en la ganadería. Entonces, está cercano a un planteamiento de agricultura ecológica, responsable, cercana a la tierra, respetuosa con el medio, con el recurso y también cercana a la alimentación, con el derecho a la alimentación saludable y ese derecho a saber y a decidir qué queremos comer. ¿Y la relación que guarda con el feminismo? Pues la relación que guarda con el feminismo es que el papel de las mujeres ahí es fundamental, porque las mujeres somos parte de esa agricultura, de esa vida campesina y de la alimentación. Bueno, somos protagonistas y conocedoras, tanto del mundo de la agricultura, tanto como de la alimentación históricamente. Y bueno, se trata ahora, desde los movimientos políticos campesinos, de recuperar todo ese saber, ponerlo en valor, además de compartirlo con la gente joven también y visibilizar todo ese conocimiento que tienen las mujeres y que, bueno, que de alguna manera es feminismo el visibilizarlo y darle protagonismo, ¿no? Y bueno, por eso es un proceso en el que estamos. ¿Cuáles son las propuestas que desde los movimientos u organizaciones sociales se están llevando a cabo para construir esa soberanía alimentaria? Bueno, pues hay como hacía algunos ejes muy importantes, ¿no? Y pues voy a destacar tres, que sería todo el reconocimiento justo, ¿no? De lo que decía, de ese conocimiento que tienen las mujeres en torno al mantenimiento de los territorios, a partir de una práctica agrícola sostenible y respetuosa con el medio. Está la cuestión del acceso a la tierra de las mujeres y el derecho a decidir también sobre la tierra. Y está la otra propuesta es cómo participamos las mujeres en las organizaciones agrarias, ¿no? El papel que juegan las mujeres en las organizaciones y su participación como un elemento diferente que incluye valores nuevos o nuevos o no tan nuevos, pero sí olvidados, como son el cuidado, la comunidad, la cooperación, la participación horizontal. ¿Algún día llegaremos a alcanzar, ¿no?, la igualdad entre hombres y mujeres, 100%? Bueno, vamos persiguiendo un mundo más justo, donde haya más equidad y en ello andamos, ¿no?, persiguiendo ese mundo equitativo. El balance positivo, ¿no?, supongo, de este taller, ¿con qué sabor de boca te queda? Como que ha sido muy intenso, con mucha aportación, con muchas ganas de todo el mundo de decir, de hablar, de participar. Y como que se me quedan muchas cosas que trabajar en profundidad para crear movimientos más sólidos de mujeres que nos posicionemos en el mundo rural y en el mundo de la agricultura por modelos de relación y modelos de producción más justos.